Cuenta la leyenda Yo tengo tres nombres Me llamo Maris de Jesús Evelyn Tapia Cortés Ya metiéndome en este medio artístico Decidí no perder Pues la línea Tengo tres nombres, hay que abusar de uno Es por eso que elegí ser Evelyn Tapia Mi nombre artístico Allí atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi labor Allí me pasé los años Allá encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás Si no quieres saber Si no quieres saber De la ausencia y el dolor Malaya los ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Y esta va para nunca volver Y esta va para toda mi gente Ay corazón que te va para nunca volver No me digas adiós Vuelve a mi amor Vuelve a alegrar con tu amor Fueron causa de mi pena Fueron causa de mi pena Ven verte 5 Gracias.